Borgiola, la mi borgiola, que en bateta de mañana, el músico del panaderro, levadura, me demanda también de la madrugada. La mujer, la mi mujer, que en sarnuda de esta calle, el gatito de la vecina, que aferra a los que saltan también de la madrugada. Vecinas las, mis vecinas, las de abajo y las de arriba, en y de rescato con barba, mustachicos retorcidos, también de la madrugada. El que tiene mujer hermosa, que la mire de cuadrar, se la llevan de la cama, el que da sin ella, también de la madrugada. Gracias por ver el video.